¿Qué es el pastel, pa? ¿Te quieres el cumpleaños? A ver... ¡Órale! El kit completo de la fiesta. Y ahora, pa... Vamos a festejar... el cumpleaños de todas. No, mejor el Día del Amor y la Amistad. No. De una vez Navidad. Y reyes para que no quieran tantos regalos, ¿verdad? Ya, ¿por qué todo el kit de fiesta? A ver, no adivinen. Pues no. ¿Tú sabes? Si no nos dices por qué vienes tan contento que hasta la fiesta traes, pues no lo vamos a saber, pa. Bueno, está bien. ¿Qué? El cumpleaños de Pancho Villa. Con sus viejas a la orilla. No, ya. Pancho Villa, vinos. Ya, está bien. Aquí está. Aquí está lo que vamos a festejar. ¡No! ¡Ay, mi amor! Sí, mi amor. Es la última letra del pago del taxi. ¡Ay, felicidades! El taxi ya es mío, es de todas. Completamente nuestro. ¡Ya tenemos taxi! ¡Sí! ¡Felicidades, Juan! ¡Felicidades! Gracias. Esto merece un brindis. Estoy pidiendo información de los hoteles todo incluido. Los boletos a Cancún en camión salen a mitad de precio porque somos estudiantes. Presentamos la credencial de la escuela y ya, nos hacen efectivo el descuento. Aparte, como el hotel en Cancún va a ser todo incluido, pues vamos a estar comiendo todo el día. ¡Ay, me encantan estos hoteles! ¡Ay, ya quiero estar allá! Tirarme en la arena y que el sol me broncee todititita mientras le tomo muchas piñas coladas. ¡Ay, ya me vi! Qué bueno que organizamos este viaje a Cancún como festejo en esta graduación. Y como falta un año para que terminemos, pues estamos a tiempo para juntar. Así que, chavas, comienzan la dieta porque tenemos que tener un cuerpo de envidia para... ¡Ay, sí! ¡Ay, ya quiero irme! ¡Ya llegué! ¡Qué bueno, pa! ¡Hola! Porque quiero que me des permiso para trabajar saliendo de la escuela. Mi amor, ¿sabes que no me gusta que trabajen? Para eso trabajo yo y muy duro, para que nada les falte. Yo no quiero que descuiden la escuela. Porfa, pa. Necesito trabajar. Di que sí, ándale. Pues no, digo que no. ¡Ay, ándale, pa! Déjalo trabajar y espero una buena causa. Sí, por favor. En la escuela, ¿verdad, hermanita? Sí, pa. Sí, eso sí, te lo prometo. ¡No! ¡No, basta! Dije que no y es mi última palabra. Pero me puedes abrazar y tú dame unos besitos. Mi amor. ¡Ay, chiquita! Buenas. Buenas. Ramiro, a ti te estaba esperando. Si quieres seguir trabajando el medio turno, vas a tener que pagar una cuota mayor. El gordo me lo pidió y él está dispuesto a pagarla. Dime, ¿qué hacemos? Ay, mi amor. No deberías de esperar, me despierta. Me gusta hacerlo. Además, me doy el tiempo de ver películas en lo que llegas. Vente y acuéstate. Ya ni te quites la ropa. ¿Pasa algo? Sí, mi amor. Creo que no le voy a poder cumplir a Verónica lo que le prometí para su viaje a Tango. No sabes cómo me duele no poderle cumplir a mi hija todo lo que le prometí. Son el conmutador. Contesta. Buenos días. Está hablando asociados y creativos Alameda. La atiende Verónica. ¿En qué puedo ayudarle? Sí, en este momento lo comunico. Por favor, no me cuelgue. Muy bien, aprendes rápido. Lo importante es ser amable al contestar todas las llamadas. Eres la imagen de la empresa. Al teléfono. Y la diadema siempre debes de tenerla muy bien puesta. ¿Por qué no me pones atención? ¿Qué es más importante de la capacitación que te estoy dando? Ay, no, perdón, discúlpeme. Disculpe. Está guapísimo. ¿Hola? ¿Verdad? Verónica, ¿verdad? Sí, licenciado. No me llame el licenciado, se oye feo. Mejor llámame por mi nombre. Nicolás. Nicolás. Verónica, ¿aceptarías salir conmigo? Sí. Claro que soy Nicolás. Así que ya caíste. ¿De qué me hablas? Que ya caíste con Nicolás Alvarado Bejarano. Una más en su lista. Su pasado no me importa. Ah, lo que sí te va a importar y doler es enterarte que Nicolás es un hombre casado. ¿Qué? Lo que oyes, caíste con un hombre casado. No sabes cuánto deseo estar contigo. Hay algo que tengo que hablar contigo. Sí, lo que tú quieras. Me enteré que eres casado. ¿Es cierto? Sí. Mi mujer existe, pero está enferma de celos y yo no me he podido divorciar de ella por miedo a que se haga daño. ¿Sabes? Yo ya no la amo. Si sigo con ella es solo por temor. Pero quien la amo ahora, pues es a ti. ¿Quieres saber algo más? No. La explicación es más que suficiente. Yo también te amo. Buen día. Anoche olvidaste que era tu aniversario de bodas con mi sobrina. Señora, no voy a discutir este tema con usted. Claro que no vamos a discutir. Solo te recuerdo que nada de separaciones, nada de divorcios o lo pierdes todo. Que tengas buen día. Igualmente. oye, Susana, amiga de su hija Verónica. Ellos son los amigos desde que íbamos en la primaria. Ah, claro, Susana. Es que estás enorme. No te reconocí, perdón. ¿Cómo estás? Oiga, es que hace tiempo que no voy a su casa. Verónica me prohibió que fuera. ¿Cómo que te prohibió? ¿Por qué o qué? No, mire, señor, es que yo no puedo más. A Verónica la quiero mucho. Es como si fuera mi hermana. Pero es que no, no puedo seguir con esto. No tengo que decir lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Es que Verónica está saliendo con un hombre casado. Verónica. No, pues. No quisiste entender el gran amor que le tengo a mi novio. Es casado, sí, pero se va a divorciar. Me voy de la casa para siempre. Me voy en busca del amor. No me busquen. Para ustedes estoy muerta. Verónica. Bueno, disculpa que te moleste, mija, pero por favor, ¿sabes dónde vive el hombre con el que anda mi hija? Sí, a Susana, gracias. Acabo de dejar a mi familia por ti. Me escapé de la casa para estar a tu lado porque te amo. ¿Por qué estás terminando conmigo, Nicolás? Porque solo eres una aventura para mí. No te amo y nunca te amé. Solo quería divertirme. Ya me aburrí y no voy a cambiarte por mi esposa a la que amos a ella. Te odio. Te odio, Nicolás, te odio. Cálmate, Verónica. Te odio. Cálmate. Cálmate. Verónica. 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 Hija. ¿Nicolás? ¿Nicolás? Todo se aclaró. La verdadera culpable de la muerte de Nicolás fue la señora Clementina, su esposa. Lo mató por celos al saber de sus infidelidades. Tú no lo mataste, gracias a Dios, hija. No, papá. No tengo el corazón para matar a nadie. Nicolás me hirió. Me dijo que había sido una masa en su vida. Se burló de mí, pero yo no la iba a matar. A pesar de que me hirió, no iba a tentar contra su vida. En la declaración, la señora Clementina dijo que lo mató porque no la amaba. Porque escuchó a Nicolás decir que a quien amaba era a ti. Sí, hija. Nicolás sí te amaba. Él pensaba divorciarse de su esposa para casarse contigo. Pero la señora María y Dalia, tía de Clementina, le exigió a Nicolás que terminara contigo. Por eso lo hizo. Llora, hija, llora. Te hice las cosas mal. No tuve que andar con un casado aunque al final si me amara fuera un hombre casado. Perdóname, pa. ¡Gracias!